La Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas exige al gobierno de Juan Carlos Varela tomar un papel protagónico en la crisis migratoria que vive actualmente la región centroamericana en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Para hablar de este tema, vía telefónica, tenemos a Eunice Meses, ella es representante de Conecpa. Buenas tardes, Eunice, ¿nos escucha a esta hora? Sí, cómo no, Gustavo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir nuestra posición frente a la crisis migratoria que están viviendo nuestra región. Doña Eunice, gracias por el contacto. Usted nos puede mencionar cuál es la posición de Conecpa en esta crisis migratoria y qué le piden al gobierno de Juan Carlos Varela en este momento. En primer lugar, nuestra posición es que se respeten los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a salir de sus países. Hemos señalado que la migración es un derecho que tiene cualquier ciudadano, que lamentablemente algunos lo hagan en situaciones irregulares. Es una realidad que el mismo Papa Francisco lo ha venido señalando a nivel mundial. O sea, la crisis migratoria la están sufriendo países europeos y ahora la estamos sufriendo nosotros, sobre todo en la región centroamericana. Creemos importante que Panamá, sobre todo por la historia que tiene de ser mediadora en conflictos, de poder levantar posibilidades ahora que tiene en su seno una situación tan crítica como es la de los cubanos y también los de los africanos, y ahora se unen sobre todo algunos asiáticos, es porque esto va a continuar. Si nuestros países no se sientan a la mesa a buscar políticas migratorias serias, de tal manera que no sean paliativos, sino una medida más permanente, esto va a continuar y vamos a estar en esta crisis que cada vez se va a acrecentar más. Panamá, por lo que le dije, el gobierno tiene que tomar una postura de poder demandar, de negociar por vía diplomática con los países que están afectados por esta migración irregular para que busquen una alternativa permanente, una solución política permanente. Porque mientras demos paliativos, mientras miremos para el otro lado, el problema va a continuar. Doña Inés, fíjense que el gobierno de Costa Rica ya anunció que va a deportar a los migrantes que ingresen en su territorio irregularmente, y ahora el gobierno panameño podría anunciar unas medidas similares. ¿Están ustedes de acuerdo con que se deporten a estas personas o creen que la salida de esta crisis debe ser otra? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, evidentemente que esa no es la solución. La solución inmediata es poder tener una intervención para atender las necesidades de esta población. Eso no lo puede hacer el organismo de la sociedad civil. Y además de eso, debieran buscar mecanismos a través de organismos internacionales también que deberían tener un papel protagónico en esta situación, y no hemos escuchado su voz ante este clamor de esta población. Panamá, imágenes de sede de muchos organismos de derechos humanos, y no hemos escuchado la voz de estas personas. Y nos preguntamos, ¿es que tenemos ciudadanos en el mundo de segunda categoría o de otra categoría? Yo creo que es importante que nos cuestionemos cuál es la actuación real. Sabemos que hay situaciones difíciles, pero no las podemos ignorar. Tenemos que atender la situación de estas personas que no son mercancías, son seres humanos que han tenido que salir por diversas situaciones en sus países porque no han sabido dar respuesta. Y no podemos violentarlos porque eso va a crear más violencia. Doña Eunice, y ustedes como organización de la gente pro-africana, pro-negros, ¿qué movilización podrían ustedes estar haciendo para ayudar a estas personas que están en estos momentos en esa situación, tanto en Panamá, bueno, en toda la frontera de la región? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es precisamente articular para poder levantar nuestra voz a nivel continental. Porque esto no es una situación, nosotros obviamente estamos gestionando ayuda para ser llevada a la frontera junto con la Iglesia Católica, que es la estructura más organizada que hay, pero nuestra incidencia es política, es poder ejercer presión a nuestros gobiernos para que tomen decisiones políticas y tengan decisiones políticas respetando los derechos humanos de las personas migrantes. Bueno, muchas gracias doña Eunice Meneses, ella es representante de la agrupación de negros de Panamá. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, con esta información, amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de esta emisión de C24 Noticias.